Los llamados telefónicos sucedían uno tras otro, entre quienes durante la mañana de este miércoles advertían en el sector océntrico de Ancud un trágico accidente de tránsito que dejaba dos cuerpos sin vida en plena vía pública. En tanto, al interior del móvil implicado el conductor responsable bajo estado de ebredad. Imagen impactante, aun cuando se trataba de una bien lograda recreación, solo un simulacro en el marco de la campaña de sensibilización con motivo de la mayor ocurrencia de accidentes de tránsito que habitualmente reportan las festividades patrias. Hay que desplegar cuando se produce un accidente de tránsito. Ustedes vieron servicios, ambulancias, bomberos, carabineros, servicio médico legal. Aquí tenemos la oficina de emergencia municipal también. Pero, ¿cuál es el fin último de esto? El fin último de esto es llamar a la conciencia en que es incompatible, porque el conductor de nuestro simulacro era un conductor ebrio, que causó muerte. Entonces, que es incompatible la conducción y la ingesta alcohólica, principalmente reforzada en esta fecha de festividades patrias. Nosotros hemos tenido accidentes causados por el consumo de alcohol con víctimas fatales. Hoy día, afortunadamente, lo que vimos en el centro es un simulacro, pero es un hecho que puede ocurrir perfectamente. Hace algunos años atrás tuvimos la muerte de varios vecinos de un accidente en el sector rural producto de esto mismo. Entonces, hacemos un llamado a la comunidad a cuidarse. Ayer tuvimos un punto de prensa donde también se abordó este tema, junto con los programas municipales, vamos también a incentivar a través de nuestros medios el consumo responsable de alcohol. Últimamente, como bomberos, hemos tenido un alza en los últimos dos meses de un 8%. Sin lugar a dudas, las causas que generalmente originan estos accidentes son distracciones al volante, el uso excesivo de alcohol. En este simulacro que se hizo aquí, básicamente era un choque de un vehículo menor donde lamentablemente habían dos personas fallecidas y una persona con lesiones graves, lo cual, obviamente, pudimos observar que iba bajo la influencia del alcohol. Hacemos un llamado, así como lo ha hecho el municipio, con don Alexis La Torre, el mayor de Carabineros, la Cámara de Comercio. Hacemos un llamado a los vecinos a tener las precauciones, a disfrutar estas fiestas patrias como corresponde, pero con la responsabilidad que se debe mantener en todo momento. El aumento de accidentes de tránsito en comparación a septiembre del 2019, igual periodo del año 2021, deja de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de autocuidado, tal como la pandemia por COVID-19 y la relación de la campaña nacional de carabineros, denominada la otra pandemia, la que, eso sí, tiene ribetes de mayor rigurosidad de ser desestimada por cuanto a la aplicación de la ley a través de las fiscalizaciones no estará ausente de la labor policial. Les aviso que la fiscalización va a ser férrea, el despliegue de nosotros va a ser permanente en las principales vías, tanto en la ruta 5 como también dentro de la ciudad. Nosotros tenemos los servicios reforzados, tanto en el día como en la noche. Los equipos detectores de alcohol andan en los vehículos policiales, como también en la ruta, también la pistola de medición de velocidad, objeto de que los conductores respeten las normas del tránsito. Los servicios policiales, en el caso de la primera comisaría de carabineros de la comuna de Ancud, abarca desde la zona del embarcadero de Chacao y hasta la misma comuna de Kimchi, sumando casi 70 kilómetros de la ruta 5 y un número cercano en el caso de la denominada ruta costera, además de las vías camineras de las localidades rurales situadas entre ambas comunas.